¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un haul de compras. Hice varias compras online en una de estas tiendas chinas coreanas. Esos siempre son divertidos y es la primera vez que este video, o sea un video como estos, no es patrocinado porque es la primera vez que compro realmente en una de esas tiendas, entonces van a conocer mi experiencia como, pues tal cual, como la vivirían ustedes. Todas las compras las hice en la misma tienda que se llama Light in the Box. Les voy a dejar un link en la cajita de descripción junto con todos los links de las prendas que compré y también va a aparecer aquí, abajo de mí. Para que vayan, le echen un vistazo. Hay cosas de hombre, de mujer, de tecnología, para niños. Hay muchísimas, muchísimas cosas. Van a pasar muchas horas viendo ropa y pues sí, está padre. Échenle un ojo. Y bueno, sí, pedí un par de cositas, no gasté tanto y todo llegó bastante rápido y pues les voy a ir contando prenda por prenda, se las voy a enseñar también cómo se me ven puestas, qué cosas fueron exitosas, qué cosas fueron un poco más fails, pero sí, espero que les guste este video. Vamos a empezar. Antes de enseñarles la ropa, hay algo que les quería decir que probablemente ya se dieron cuenta, pero traigo lentes de contacto en este video porque una amiga me regaló unos lentes de contacto porque le llegaron dobles y son solótica y están súper padres. Yo desde hace mucho tiempo tenía ganas de usar unos de estos, solo que probablemente quería unos como un poco más intensos, como azules o algo así, pero se me ocurrió ponérmelos para este video, creo que está divertido. Déjenme en un comentario qué opinan. Y ahora sí, vamos con la ropa. Y bueno, la primera prenda que les voy a enseñar es esta playera como beisbolera. Dice Modern por acá. Y esta fue muy, muy barata, me costó $144 pesos y está chistoso que la tuve que pedir en talla extra large. Está muy chistoso porque en estas tiendas las tallas son diferentes. No son tal cual como en tiendas como Zara o como H&M o estas que usualmente frecuento. Entonces tienes que medirte y ver las medidas de la prenda y ver en cuál vas a quedar. Y aparentemente en esta marca china coreana soy extra large. Pero bueno, yo tenía muchas ganas de una playera como beisbolista desde hace mucho. Preferiría una como de botones, pero no encontré. Esto fue de verdad lo mejor que pude encontrar. Y por $144 pesos se me hace que fue un precio excelente y una muy buena compra. La segunda cosa que compré fue esta sudadera que tiene un bordado acá como de una abeja y dice hard rock. Y esta no se ve tal cual como se veía en la tienda porque la abeja tenía alas blancas y se veía un poquito más grande. Les voy a poner una fotito por aquí para que puedan compararlo. Y esta la pedí en talla large y debí haberla pedido en extra large porque está un poquitito justa. No se ve mal, como pueden darse cuenta porque a estas alturas deberían estarme viendo con esta sudadera. Pero igual me hubiera gustado que fuera un poquititito más grande. Pero no sé, a veces compras una talla más grande y ya se fue muy grande y es complicado. Sin embargo, se me hizo una idea padre como este bordado de la abeja. Creo que está bonito. Y la calidad se siente bastante bien. Creo que no... O sea, mucha gente tiene miedo de estas tiendas porque sienten que es ropa muy chafa. Y sí, hay muchas cosas que son muy chafas. Pero esta no. Esta está bastante bien. Pagué $289 pesos por ella. También se me hace un muy buen precio. Y un consejo que les puedo dar cuando compren acá es que no compren las cosas más, 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 más baratas. Porque van a encontrar suéteres así como de $45 pesos o algo así. Esos sí son chafas. O sea, de verdad la tela no está muy bien y huelen raro y así. Pero váyanse como a precios que digan, es justo pagar eso por esta prenda. Y con eso, como que ese sea su criterio para seleccionar. La siguiente prenda que les voy a enseñar es quizá una de mis favoritas en este pedido. Y es esta camisa que es como estilo... No sé si entre boliche o como una pijama o algo así. Pero la tela no es satinada como de una pijama. O sea, no es como tan aguadita. Eso está padre. Y no sé, la vi. Se me hizo que estaba súper padre. La pedí en large. Y esta probablemente la debe haber pedido en mediana. Les digo, con estas tiendas las tallas son un desastre. Y a veces no te llega exactamente la que quieres. O sea, no se ve mal. Pero igual se vería bien un poquito más ajustada. Sin embargo, creo que se ve padre. Creo que me va bien. Eso sí, tiene un escotazo. Y si le desabotonas esto, ya te llegó como casi al ombligo. Está muy chistosa. Pero se me hizo que está muy padre. Me costó $206 pesos, que es una maravilla. Y he notado también, los precios están un poco raros, ¿no? Como $206. Pero sí, se me hizo muy, muy, muy bonita. Una muy buena compra. Había varios colores, pero yo opté por blanco y negro. Creo que es una combinación que siempre se ve bien. Que es como clásico. Estoy seguro que esta la voy a usar muchísimo. Esta es quizá la prenda que más me emocionaba de haber comprado. Porque en muchos programas coreanos que vi, muchos de los conductores y eso traían suéteres que eran como de pelito. Y dije, está súper, súper padre. Y yo necesito uno. Y los busqué y los busqué y no encontré nada. Y justo en esta tienda encontré uno que dije, wow, este es el que necesito. Y está bien padre. La cosa es que decía que era un y talla. Y yo creí que se iban a ir más por el lado grande que por el lado chico en tallas. Y entonces me queda muy entallado. Y, o sea, sí me queda y está bien. Pero no sé si me lo puedo poner así solito. O si me lo debería poner como con algo abajo. Como con una camisita que salga. O con una chamarra arriba. Porque si no, sí se ve como muy, no sé, muy acá. Y no, no me encanta. Y es una lástima porque de verdad era la prenda que más me emocionaba. Porque es muy bonito. Es muy, muy, muy bonito. Y el pelo está bien. Y no se siente nada chafa y así. Y fue la prenda más cara. Pagué 406 pesos por ella. Entonces como que él tenía expectativas muy, muy altas de este suéter. Y no, no se cumplieron. Aún así voy a intentar usarlo lo más que pueda. Tal vez no lo use tanto. Pero, pero sí quiero como desquitar ese dinero que pagué. Porque pues fue la prenda más cara. Y la última cosa que compré fueron unos accesorios. Que son un poco más arriesgados. Y también es por como esta inspiración coreana de cosas que veo que me gustaron. Y son varias gargantillas o chokers, como quieran decirles. Vienen en paquetitos de plástico. Súper, súper sencillos. Y yo compré un paquete de 5 diferentes por 50 pesos. En el paquete original venían 5. Y le regalé una a mi hermana que era como de encaje. Que claramente no me iba a poner. Porque una cosa es ponerte un choker y decir ya me arriesgué. Y otra es ponerte uno de encaje. Y no, eso ya es ir muy, muy allá. Lo mismo va a pasar con esta que traigo aquí. Que es como de... No sé ni siquiera qué es este material. Es muy elástico. Pero esto se lo voy a regalar a alguna amiga. Porque ni de broma ni de broma me lo voy a poner. Es una tontería. Sin embargo, las otras 3 que vienen sí están padres. Y sí las voy a estar usando. La primera que les voy a enseñar es esta de aquí. Que es como doble y tiene un arito en medio. Que pues está padre, está sencilla. Yo quise irme por cosas muy sencillas. Como nada muy exótico. Porque no... No, la verdad no. O sea, cuando eres hombre tienes que tener cuidado con este tipo de accesorios. Y no te ves bien. Te ves muy, muy femenino y no se ve padre. Pero creo que estos están padres. Y esta es la primera. La segunda es tal cual una tirita negra que va aquí. Y a veces la puedes usar un poco más flojita y más abajo. Pero igual, súper, súper sencilla. Y la tercera es mi favorita porque es como un cordón. Como una agujeta que te amarras aquí. Y luego le haces aquí un moñito. Y eso se ve súper padre. Siento que con una camisa como de cuello B o con una de cuello Máu se ve muy cool. Y esta fue definitivamente mi favorita de todas. Sin embargo, les tengo que contar una historia de estas cositas que tiene aquí. Estos dos como finales doraditos. Estos sí están chafones, la verdad. Son de plástico pintado y se van a despintar muy pronto, estoy seguro. Pero uno venía suelto. Entonces lo tuve que pegar con algo y ya la arreglé y quedó bien. Sin embargo, venía mal. Y compré estas en Lighting the Box porque fui a Forever 21 en búsqueda de una normalita. Y busqué también en H&M y así. Y todos costaban como $150 y la verdad no creo en pagar tanto por un accesorio que no voy a usar muy seguido. Que la verdad va a pasar de moda súper rápido. Entonces decidí como mejor invertirle poquito. 5 por 50 están súper súper bien. Y pues sí, me darán 4 o 5 puestas y luego nunca las volveré a usar. Pero está bien, no gasté tanto. En total en Lighting the Box gasté $1,287, incluyendo el envío. Para el envío me ofrecieron una opción ahí como ellos que era Express Shipping. O sea, como envío Express en 5 o 7 días. Me llegó como en 10 días, como en una semana y media por UPS. Y eso costó $200 adicionales. Siento que está bien, la verdad. O sea, porque ya las cosas eran baratas. El problema aquí es que me tocó pagar impuestos aduanales. Y eso nunca está padre. Yo creía, como en otras tiendas online, que a partir de $2,000 que gastabas te empezaban a cobrar impuestos. Pero acá fue menos. Entonces la próxima vez voy a tener que pedir un poquito menos. Porque pagué casi $300 de impuestos aduanales. Que es como el 25% de lo que gasté en total. Y no está padre y no me gustó. Sin embargo, igual considero que es una muy buena opción de compra. Entonces, anímense, vayan y chequen las cosas. Hay millones de cosas, en serio. Para todos los gustos, hay cosas rarísimas, hay cosas súper normales. Ustedes ahí, dense un clavado y encuentren algo que les guste. Muy bien, mejores amigos. Con esto vamos a terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, denme manita arriba. Significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Compartan el video con sus amigos, con gente que crean que quiera comprar en este tipo de tiendas. Para que tengan ahí un referente. Yo tuve, en general, una buena experiencia. Salvo esto de los impuestos y un par de detalles con las tallas. Pero en general estuvo bien y sí volvería a pedir. Y probablemente vaya a hacer otro pedido muy pronto. No olviden seguirme en redes sociales, estoy en todos lados. Voy a estar subiendo looks con estas cosas para que las vean también en fotos padres, no solo en video. Déjenme en un comentario cuál fue su favorita. O si ustedes tienen tiendas que hacen envíos internacionales también. O si hay alguna que me quieran recomendar. Soy todo oídos, me encanta escuchar de ustedes. Y sí, eso es todo. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye. Chau.